Mira, tras estas sesiones tú vas a conocer una estructura que me encanta, que es la estructura del esqueleto de la sardina. Con esa estructura tú vas a poder diseñar tanto un discurso preparado como una improvisación así de rápido. Ojo, lo vas a tener que trabajar. Luego os daré ejercicios para que día tras día los estéis practicando. Si no, no vais a mejorar. Pero tú tendrás la habilidad de, ya sé cómo arrancar, y después vas rellenando los pasos sin dudar. Y luego ya trabajarás mucho el tema del tono de voz, que se trabaja.